Entonces, Angie, ¿tú prefieres el tamaño o el grosor? El movimiento, hermano. Ya, güey, o sea, vamos a iniciar todo el tiempo hablando de pirinolas o qué. ¿De qué? De pirinolas. Yo les digo las chairas. Es el mismo tema que conocemos al 100. Es que te lo juro, te lo juro que él saca el tema, Bally. Él saca el tema. A ver, estábamos hablando de Cristian O'Donnell. De las chairas, que le gusta la chaira, mamita. Hola, yo soy Ángela Garza y hoy sí que les traemos todo el chismecito, compadre. Vamos a sorrir. Y yo soy el Chico Rosa, le estoy a Rosa de México para el Mundo. Y estoy, pero que se me pelo, Maita, porque me cuentes esos chismes tan sabrosos que me tienen. Oye, traemos chismes muy buenos. Vamos a estar platicando primero, primero que nada, de nuestra Shakira. Shakira, maya. Que ya está regalándose el Lamborghini, compadre. Sí, Maita. Pero también cuéntale ahí, Maita. Maita, las malas lenguas. Que pues como que hay mucha gente que está, pues, molesta porque no les parece justo que solamente hizo la rifa para la gente que radica en Estados Unidos. Ay, ya sé, Shakira. Se pasó de la arza, Maita. O sea, uno aquí, a pata, tomando el camión aquí, ¿no? No, y aparte, o sea, lo que sea que hay quien, pues, o sea, hay muchos fans que están indignados porque para empezar aquí, la comadre, pues, es de Colombia, manita. A ver, ¿por qué no lo hizo ahí en su país natal, verdad? O ya, o sea, gente de público de todo, de todo el mundo. Ya mínimo en toda Latinoamérica, Maita. ¿Por qué no nada más en Estados Unidos? Y aparte también la gente está bien indignada, manita, porque dicen que la gente en Estados Unidos, todo mundo trae en qué moverse, manita. Oye, pues, sí, o sea, mira, creo yo que, pues, igual por la marca de Lamborghini, que creo que es muy exclusiva y también puede ser un poquito más envidiada, podría ser una de las razones por las que se fue solo en Estados Unidos, pero, ve, no, no, no. No, 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 no. Está discriminando, manita. En mi pueblito, no, no creo que se haga tan mal, ¿sabes? Imagínate yo ahí en el cerro, ve, mi Lamborghini. No, ya sé, manita, no, ya quise ver un bochitón que sea, manita. Un bochito, al menos. Un bochito, manita. Oye, ya, al menos el... Que están bien padres, además, a mí me gustan mucho los bochitos, manita. Pero, no, yo creo que, o sea, como quiera, está muy padre, manita. Oye, me dicen que a los hombres les gustan mucho los bochos. Ay, sí, fíjate que sí, cierto, manita. Aparte, está bien padre la adrenalina, o sea, de ir así, en un lugar tan, así, al lado de tu novio, así bien padre, manita. Así bien, bien juntito y así, manita, ya, ya. Es que el bochito chiquito, no, a ver, el bochito no es todoterreno, el bochito se me va a quedar atrapado ahí en el monte. A mí no me funciona el bochito. Pues ni modo, manita, a ver, ¿qué pasa? Que me traigan el lambo, oye. Pero, volviendo al tema, yo creo que Shakira, o sea, está muy padre el gesto de parte de ella de hacer esta clase de rifa para sus seguidores. Lo que no está padre es que solamente se haya enfocado solamente en un país, manita. Ay, bueno, pero es que la rifa y todo, ay, imagínate, están en tres países rifándolo. Pues, ¿qué, manita? Pues, es Shakira, manita. Ella puede hacerlo todo el mundo si quiere porque es Shakira, manita. Y decirlo solo por una persona que se llama Ángela Garza, ¿no? Y aquí seré yo, aunque me digan nada más, lleva, llévame en tu bicicleta, chico rosa, llévame en tu bicicleta. Es que a mí me encanta Shakira, manita. A ver, ¿cuál es tu canción favorita de ella, manita? Ah, ay, qué buena pregunta. Fíjate que canción que nunca voy a superar porque creo que nos identificó mucho fue la de... Día de Nero. ...de Bizarra. Pero es que porque, es que cada rato la ponen en el antro, gente. A ver, ¿cómo va, manita? Recuérdanos a toda la gente que nos está viendo, manita, ¿cómo va esta canción? Sí, no sé cómo iba la canción. Esa a mí me gusta mucho, manita. A ti te quedan grandes, por eso estás, con un rival y tal de tú. No, manita. A mí la que más me gusta es la de... Te conocí un día de enero con la luna en mi... Ay, esta está bien padre, manita. ¿Quién nos enamoró con las canciones de Shakira? Ya, mira. ¿Quién no quisiera, aunque sea... ¿Quién no quisiera, aunque sea... Ya no un Lamborghini, manita, una bicicleta, pero por parte de Shakira, ay, qué padre, manita. Mira, mira, ya nos vamos a poner sentimentales y aquí estamos hablando de carros. Bueno, ok. De carros, pero mira. Échame el carro, manita, entonces. La rifa se va a hacer hasta el 6 de diciembre. Vamos a ver quién se lo llega a ganar. Ahora esperemos que la persona que se lo gane, pues... Ay, va a ser otro riquillo por ahí. ¿Por qué le hacemos? Y pues bueno, solo en Estados Unidos, chiquillos, así que si eres de Estados Unidos, te puedes ganar un Lamborghini. Y si no, pues cojote con una bicicleta, manita. Claro que sí. Oye, pero vamos allá con otro tema. Otro tema un poquito más acá. Y es que después de la canción más 57 que estuvimos hablando en episodios pasados, pues obviamente tuvo una controversia muy grande, pero también desenvolvió controversias fuera de ellos, de los cantantes, porque Aster llegó a las manos de Papu, que también ya se está haciendo... Puro colgado, manita, puro ente, manita, que ya se muestra que no sabíamos nada de ellos y ahora ya vienes, manita. ¿Por qué hacen eso, manita? Ay, porque nos quieren llamar la atención. Yo creo que lo que les hace falta, manita, es un buen, un buen, este... ¿Cómo se dice? Alguien que esté detrás de ti, un buen representante, manita, un buen asesor, manita. Ay, es que a mí se me parece que fue más, como que estuvo más ardido. Por ejemplo, es que Asterrumo comenzó a hablar en redes sociales que no había unión entre artistas y que solamente se están enfocando en hacer contenido o música violenta. Obviamente, él no se fue contra nadie, él nomás dijo las cosas como tal, pero el que se sintió súper ofendido de eso fue Anuel Doble Ángel. Ay, mira, qué casualidad, madre. Se está armando la polémica, la guerra. El carrujo contra Anuel. Oye, pero eran súper buenos amigos. Yo me acuerdo que tenían sus buenas colaboraciones, que hacían juntos escenarios y ahorita se andan tirando de todo. Yo pienso que eso es también una estrategia, es una colaboración, pero es indirecta, manita. Obviamente, esa clase de polémicas generan contenido, como en este momento, manita, y quieras que no, pues la gente voltea a verlos, que es lo que yo creo que sí les hace falta porque ya sé mucho, hace cuánto, que no sacan así un tema que realmente pegue, manita. Yo tengo mucho que ya no escuchar nada de ellos, manita. Ay, Farrujo, fíjate que ya tengo muchísimo que no escucho un tema que pegue realmente. No, mucho, mucho, mucho. Entonces, se quieren colgar ahorita de que el momento estamos así atacando a otros artistas del mismo género, manita, y pues ya vieron que a lo mejor se puede generar pues más vistas, etcétera. Y pues es lo que hacen, manita. Andan de colgados, manita. Bueno, ya comenzaron las tiraderas, déjame te digo. Fue en una publicación de Farrujo, un video donde estaba con una canción normal. Dice, sacando la cara por el reggaetón porque nuestros hermanos colombianos no llevan... ¿Ajura? Porque en mi isla todos los nuevos... Ay, porque escriben así. Perdón, perdón, Colombia, pero no las entiendo. Ok, todos los nuevos son bichotes y matan gente en todas sus canciones. Al paso que vamos, en unos años la gente olvidará que de aquí salió el verdadero masacote. Y nosotros no lo hacemos, canciones. De varios artistas en reggaetón porque los traperos no se llevan entre ellos y le baja la movie. ¿Saben? Mostrarse en reggaetón, mala mía, pensé en voz alta. Bueno, perdón. Perdón, son colombianos. Al chile, yo no sé hablar como que me entiendan. Ay, marita, yo no vas a decir que dicen ay, ay, mi pana, y que es todo bien padre de este. Ay, vamos a echarnos un polvo, marita, que es un polvo, marita. Como que se escucha bien raro, pero dicen que echas un polvo ahí en Colombia es echarse un rapidín bien padre, marita. ¿Quién sabe si es cierto? Pero sí tienen unos términos bien extraños, la verdad, pero hablan bien sexy, marita. Me dijeron, ¿qué tal? ¿Quién lo oye? Ay, no, 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 no. Ni les voy a entender. Ni les voy a entender. Bueno, esos me dicen brr, 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 brr. ¿Qué coño me dijiste? ¿Sabes? Ok. Bueno, todo escaló cuando Anuel dijo el que esté apagado hablando disparates de que no hay Boris haciendo reggaeton. Ja, ja, de qué carajos están hablando. O sea, ahí fue donde comenzó toda la contribuencia. Ahí comenzaron ya las discusiones, se comenzaron las tiraderas. En un podcast le hablaron a Farruko y preguntaron que si iba a ser alguna tiradera hacia Anuel y él dijo que ya estaba hecha. Eso quiere decir que se viene cancioncita de tiradera. Ahora viene. Aquí entre, ¿cómo le dice, Mayta? Aquí entre los parceros, manita. Pero como quiera yo creo que sí. O sea, a pesar de que ya tienen tiempo de que no han sacado nada, yo creo que sí pueden hacer algo muy interesante, Mayta. Y yo pienso que sí. Pues, maybe sí, maybe sí. Ya les falta un hit ya después de mucho tiempo. Pero a mí me parece que esto ya es puro... Puro show, Mayta. Puro show, Mayta. Ya vieron qué es lo que deja, Mayta. Andar ahí... Puro ridículo, vamos a decirle. Oye, pero para ridículos, vámonos con el ridículo de las humanitas. Ay, sí, Mayta, me encanta. Oye, sí, pero para ridículas, 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 Bárbara de Regi. Ah, no, Mayta. Con mi babarita no te metas, Mayta. Porque yo a esa mujer y a la mamita. Yo digo que Bárbara de Regi. A ver, ¿qué tienes que decir en contra de ella? Cuéntame. Perdón, es que ya... Ay, las fotos ya... Ok. ¿Qué te puedo... Bárbara de Regi? O sea, ponle que está bien, que te guste el ejercicio, que quieras estar en forma, que quieras estar fit, que tu salud... Ok. Pero en un avión. Manita, ¿sabes cuántas horas viajó? 36 horas. Si te hace poco, Mayta. Yo tengo 10 minutos y ya quiero también dejar sentarme porque me estoy volviendo loco de estar aquí sentado echando chismes todo el día contigo, manita. Ay, 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 ay. Ay, ya, Mayta, es que tú no dejes de hablar, te encanta el chisme, manita. O sea, ponle que está bien que te sientas tú y después de 36 horas de vuelo, te lo comprendo, pero pararte en pleno vuelo, o sea, espérate que se pague, que se pague en el avión, manita. No, Mayta, imagínate 36 horas ahí sentada, de hecho, eso te puede generar una trombosis y yo a mi comadre sí la comprendo y es más, la comprendo tanto que quiero hacer aquí una de sus rutinas, manita. Ayúdame, manita. No, no, no. Ándale, manita. Ni te puedes parar del sillón, tú solo. No, sí puedo, mira. Así como la hacía bien padre, así bien padre. Una. Ay, dos. No, no seas nada coche. Y luego unas así. No, vaya si ya. Ay, la siática, manita. No, 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 párate, párate. Es que casi me daba algo, manita, bien padre. Ay, no, No, ni me pongas eso, Ale. Hasta entonces hay un rojo. Ya, déjame, Manita. No, no soy naco. No, sí soy naco porque yo sí, uno tiene que aplicar la sororidad, Manita. No, no. Lo que sea de acá, quien está. Pero hay lugares a lugares. No, está buenísima mi comadre y si ella se sentía mal, ella tiene derecho a moverse. Aparte, iba en primera clase, Manita, y en primera clase no le dijeron nada. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarla, Manita? Ay, yo sí, yo sí. Si su salud va de por medio, no le sean caso a esa gente. O sea, no me veo en primera clase. Criticona, Manita, si ustedes muévanse lo que quieran. Oye, pero no es la única, hay también otros pasajeros, también hay que tener tantito respeto, por ejemplo, aquí en el programa, hay que tener un poquito de respeto por tus compañeros, por tus compañeros allá. Ay, señora directora, no me corras. Sí, sí, córrelo, córrelo ya, hay que tener un poquito de respeto por la gente a tu alrededor. No, Marita, yo no respeto a nadie, Marita, yo nomás me respeto a mí mismo, Marita, y yo pienso que uno es libre de hacer lo que le dé su gana y si tu salud va de por medio. Bárbara, no les hagas caso a estas lenguas intrigosas, haz lo que quieras, tú eres una reina, una diosa, una diva, y yo te amo, chiquita. ¡Senríe, senríe! ¡Te amo, chiquita! No, no, no manches, no, 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 hay que aplicarse, hay lugares a lugares, si quieres hacer ejercicio, espérate al menos al aeropuerto, allá donde no interrumpas absolutamente a nadie, al gimnasio, te aseguro de ver mi gimnasio y decirte, no lo sé. Pero no creo que haya un gimnasio en el avión, Marita, o sea, la muchacha tenía que moverse y ella quiso evitar una trombosis porque ella tenía 36 horas de viajar. Regrésatelo, regrésatelo, regrésatelo al baño y regrésate, ¿sabes? Creo que ahí no incomodas a nadie. Estar saltando enfrente de otros pasajeros para mí sería algo incómodo. Imagínate estar descansando a gusto, así. Una persona que dice, bueno, 36 horas no son nada para mí porque utilizo este vuelo cada dos días, no sé por qué, pues, bueno, en VIP, pues, bueno. Obvio que viajen mucho. Entonces, imagínate estar descansando tú a gusto y de repente está una vieja loca saltando a un lado tuyo. No, Marita. Ni es vieja y ni está loca, Marita. Está más fuera que nosotros porque ella antepone su salud a lo que la gente piense. Por eso me encanta porque no le importa lo que opine la gente, Marita. Por ejemplo, esa, la proteína que estuvo vendiendo, déjame te digo que muy loco de su parte, vender algo que no estaba certificado ni estaba checando por un médico. Entonces, para mí sí es una vieja loca. Pues para mí es una reina, una diosa, una diva y la amo. Ay, la amo, chiquita. El día que yo me haga, que me haga machín, voy a andar contigo, Marita. Que ahí lo dejen en los comentarios. A ver qué opinan, Marita. Si ustedes estuvieran en un vuelo y una señora se para a un lado suyo a hacer ejercicios, brincar, estar con la mano. Pero también el otro lado de la moneda. A mitad del vuelo. Vónganse de su lugar, van en un vuelo, están bien cansadas y se quieren mover. ¿Les importa lo que piensen la gente? Ustedes están pagando una primera clase y se merecen eso. Pues caminame más. Camina de aquí al baño y regrésate a tu asiento y luego camina al baño. No sé, haz lo que tengas que hacer. Pero es una mujer, Marita, que siempre está acostumbrada a mucho movimiento. No nomás a caminar de aquí a ahí, de allá. No, Marita, se tiene que mover, Marita. Porque no por nada tiene esas carnes y ese cuerpo tan hermoso que ha trabajado y que le ha costado a mi consentida, Marita. Pero hay lugares. Ahora sí, ustedes opinen y miran si ustedes harían ejercicio en un vuelo o no. O sea, si harían tan ridículo que se les ponga la barbara de regil. Pero pues déjenlo en los comentarios y ahí ustedes díganos qué opinaron de todos estos temas que nos tuvieron acá. Oye, Marita, pero espérate, Marita, para no perder la hermosa costumbre, yo quiero sacar un chisme de la pareja más polémica del momento, Marita. Que no se pierda nuestra hermosa costumbre de sacar de la garra aquí a la Angelita y al otro muchacho, a la Cristian, Marita. A la Cristian. A la Cristian Nodala, Marita, porque cuentan los rumores y cuentan las malas lenguas arcoíris de este país. Sobre todo específicamente del estado de Sonora, que a mi comadre, la Nodala, le gusta la aguasacuata, Marita. ¿Será o no será cierto, Marita? No sé. Pero pues ya como que deja mucho que pensar que nomás anda de picaflor, Marita, de una en otra. Fíjate que sí había visto una nota en la que decía que Cristian Nodal tendría sus que veres con el Marc Anthony. Un rumor, cuenta como rumor, nada más por el momento, de Gaila Wester, Marc Anthony. Entonces, mira, yo no lo veo tan lejano de la realidad porque siento que si no formalizas bien con una mujer en muchos tiempos, o sea, si no vas formalizando bien, es porque pues por ahí has de tener otros gustos. Por ahí también decían que el matrimonio de la Ángela y la Cristian Nodal era puramente, era pura fachadita. Yo sí creo, Marita, aparte, no es por nada, es como ya te dije, Marita. Cuando el río suena, agua lleva y aparte la Nodala tiene el tatuaje de las tres cruces igual. O sea, esto como que quieras que no, Marita, deja mucho que pensar, Marita. O sea, yo pienso que a la Nodala sí le gusta el Marc Anthony y le encantan las emociones fuertes, pero como obviamente es figura pública y aparte de un género que es el regional mexicano, Marita, o sea, obviamente se tiene que dar la imagen de machote, alfa, inalcanzable, con las más hermosas, con Belinda, con una mujer tan importante en este momento que es Ángela Aguilar, que aunque nos quede mal por sus actitudes, pues hay que reconocer que está en el ojo del huracán, Marita. Por eso, o sea, tonto no es mi comadre. Yo estoy seguro que de que le encanta la ñonga, le encanta la ñonga y al Chico Rosa no lo engañan. ¡Oh! Bueno, dicen que los Chico Rosa no lo engañan. Nos olemos, Marita, nos olemos. Tienen un radar, así que, pues bueno, vamos a creer en la intuición del Chico Rosa en esta ocasión. Sí, Marita, y he visto ahora acordar, de mí se acuerdan, que el día de mañana nos sale con la noticia de que ya tiene marido mi comadre. La Nodala, Marita. Ok, guarden este clip, chicos. Guarden este clip porque siento que vamos a hablar de esto. Nunca lo olviden con sentidos, el Chico Rosa no se equivoca. Muy bien, ya, ahora sí, vamos a... Ya, Marita. ¡Ay, no, no me corras, Marita! Yo estoy bien padre, echando chisme. Oye, divertí mucho, Marita, fíjate. Pues mira, mira, todavía vamos a regresar. No pasa nada, el programa no se acaba con este episodio y vamos a regresar con más chismesito. Así que dejen sus comentarios, qué es lo que opinaron de todo eso. Ahora sí, ya, ya. ¿Qué opinaron de esto? ¿Creen que a Cristiano Dada le gusta la marcha cuata? Sí. Vamos. ¿Y qué más, Marita? Lo leemos en los comentarios, queremos estar interesados. Así que también síganos en nuestras redes sociales. Yo soy como Angie-14300. Y yo estoy como el Chico Rosa en todas las plataformas. Ahí me encuentren con sentidos. También síganos en todas las plataformas de Atiempo.TV porque los martes y jueves estaremos aquí en Punto de las 4 de la tarde para traerles todo el chismecito. Y que no se pierdan de fuera, novedad eso. Para que se enteren, a ver si es verdad que les vamos a preguntar. ¿Ahora sí? Aquí se los tendremos de primera... Se los tenemos. El chisme de primera mano, Marita, ya sabes, Marita. Por la mano más rosada de este país, Marita. Claro que sí, todo el chismecito aquí en... Chisme Top. Bye, bye. Chisme Top.